Música Hasta ayer era muy normal que después de trabajar nos sentáramos a hablar en el salón El suro fresco de limón, yo mi quinto con sifón, panchitos y avellanas para los dos Pero yo respeto nuestro pato y se comió, vivo canta de chorizo y hueso de roquefort Y como se aprovechó de que no estaba yo, ahora mismo le declaro las guerras del traidor y estúpido ratón A la canta del ratón me voy, me voy A la canta del ratón me voy, me voy A la canta del ratón A la canta del ratón me voy, me voy A la canta del ratón me voy, me voy A la canta del ratón Música Se nos parece de mi fruto que le decís que tú tengas que estar siempre en pie de tierra no Lo que no puedes permitir es que se vuelven de ti, delante de tus arras no señor Así que yo respeto nuestro pato y se comió, vivo canta de chorizo y hueso de roquefort Y además se aprovechó de que no estaba yo, ahora mismo le declaro las guerras del traidor y estúpido ratón A la canta del ratón me voy, me voy A la canta del ratón me voy, me voy A la canta del ratón A la canta del ratón me voy, me voy A la canta del ratón me voy, me voy A la canta del ratón A la canta del ratón me voy, me voy A la canta del ratón me voy, me voy A la canta del ratón Gracias.